La información oficial es que no ha habido ningún tiro por parte de algún delincuente. Ha sido parte de la contención y seguridad de la Policía Nacional frente a un enfrentamiento de dos personas dentro del evento. Así que nada, qué lamentar, gracias a Dios. Eventos tienen que darse. Como ustedes han visto ayer, la asistencia de los trujianos ha sido masiva. Han habido casi más de 40.000 personas en la Plaza de Armas. Lo cierto y contundente es que hay que tomar todas las medidas de seguridad del caso. Como ayer, la policía ha estado presente. No ha habido ningún herido, no ha habido ningún hecho lamentable que hoy día preocuparnos. Así que, gracias a Dios, todo salió bien. Con un pequeño incidente que no ha pasado a mayores.